Déjame darte la fórmula metafísica para obtener cualquier cosa que uno desee. Es una fórmula, hay que emplearla para todo. Compruébala por ti mismo, no me lo creas ciegamente. Yo deseo tal cosa. En armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre, que ya me oíste. Ahora, no dudes por un solo instante. Has empleado la fórmula mágica, has cumplido con toda la ley y no tardarás en ver tu deseo manifestado. Ten paciencia, pronto verás el resultado.